y ya nera la llanera entonces vamos a probar la mamona y eso es maravilloso y la mamona y no puede faltar el plato típico aquí en yopal la mamona es la red pequeña que todavía le dan leche así se le dice mamona es una carne muy tierna por eso y es muy típica aquí en los llanos orientales entonces vamos a probarlo estamos aquí en un asadero como se dice aquí en colombia prueba esta la carne pues aquí dieron la probita como dicen ellos y esto es muy rico bueno esta es la carne de la llanera pueden ver como lo trabajan como lo cocino y el señor aquí cortando probar esto es delicioso este es el plato porción mixta bueno y ya nos llegó la mamona con papita yuca plátano esto hace su cuero pues como un chicharrón no sé creo que si es un chicharrón señorita esto es un chicharrón si señora esto es un chicharrón bueno amigo dale pues si vamos a pegar esta licia comida llanera bueno estamos aquí recorriendo la ciudad de yopal y nos encontramos con una talabartería que es los artículos que se consiguen para para los caballos para qué más señor para el campo entonces por ejemplo vemos aquí sillas para los caballos de todas las clases colores tamaños si acá tiene todo tipo de sillas como pueden ver esto es como un guaglapaco no tiene la cosita no tiene cabeza cabeza esta arriba es la western nos le llamamos la vaquera y esta el señor dice ¿cómo se llama esta señor? Tereki para cabalgata para cabalgata o sea esto es todo un arte bueno y aquí vemos artículos botas mira hasta camisas bueno aquí también utilizan mucho en la bota de caucho y los sombreros que no pueden faltarle a un llanero bueno ese es el estilo sombrero llanero así viene la forma el señor dice que es unisex puede ser para hombre o para mujer aquí no le puede faltar a la gente el sombrero ¿cierto? es lo típico es la cultura si esta es la versión pija si más es parecido pero ya viene con norma este viene suelto y este ya es duro rígido ah ya es la derragura del cholo y también aquí en el llanero me di cuenta que vienen a cuando se les va desformando el sombrero van a que se lo como se dice a que se lo vuelvan a hormar si a hormar dale horma a planchar o lavado para que no pierda la horma de él o sea que el sombrero es tan importante que es como una prenda de vestir de uso diario que están pendientes de que esté impecable estamos aquí en el parque la estancia global se nota que es un parque que tiene alrededor mucho comercio pues mucha gente le gusta sentarse acá y observar un poco la calle no bueno aquí estamos en sombreros y que están en llanero es una tienda de sombreros vamos a hablar con ellos nos van a decir mira todos los sombreros que hay nos van a contar un poco cuál es la tradición llanero los sombreros que hacen ellos verdad que vas pues aquí en el llano se usa mucho el sombrero para la gente criolla les gusta mucho lo que es su sombrerito bien elegante bien arreglado una buena horma sus buenas botas sus cotizas algunos les gusta estar descalzo si oye he visto eso que el llanero llanero anda descalzo anda descalzo y no les pasa nada en los pies tienen una habilidad para caminar descalzo excelente aquí es mucho tradicional aquí usan mucho este sombrerito para lo que es trabajo de llano o sea usan mucho es como para cultivar y todo eso y así de sombrero elegante que usan mucho es un sombrerito que le llaman que es un globo barbicio que lo de guama que le gusta mucho a la gente aquí criolla este sombrero bien arregladito bien hormado excelente aquí mucho llanero le gusta mucho lo que es esto ¿qué es eso? este es el chimón ¿qué es eso? esto lo usan mucho para los trabajadores de la tinta para masticar lo ponen aquí lo guarden si y eso hace que a veces no les de hambre hambre ¿pero qué tiene? eso contiene tabaco ah tiene tabaco a ver eso también lo usan mucho con alcohol y si ¿tienes un alcohol? para asfaltar lo que es los ampuros y todo eso lo usan trabajando en tinta en acos claro ah bueno y más o menos ¿qué precio tiene un sombrero más o menos? ¿desde qué precio puede conseguirlo? o sea nosotros aquí manejamos precios desde 85 mil en adelante ya hasta 2 millones 700 ¿un sombrero? si lo quieren más fino más fino tenemos más sombreros si ¿y de qué depende eso? que son sombreros la calidad si o sea este es un sombrero Hinton este es nacional fabricado en pelo de conejo si o sea ya por ejemplo manejamos lo que es importado que son stakes, un resistor que ya son sombreros en pelo de castor ah o sea el material es mucho más fino la guilla que digamos que viene en plata el oro o sea algún tipo de guión eso es lo que hace que después que el sombrero sea más exclusivo y sea un poco más fino claro pero bueno ya saben entonces si quieren comprar un buen sombrero llanero pueden venir aquí a comprarlo están ubicados aquí en el parque La Estancia ahí los pueden encontrar y no 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 bueno estamos en el parque de Santander es el principal de yopal muy bonito como pueden ver y la verdad pues aquí pasando bueno conociendo un poco el casanari cuéntanos qué vendes acá bueno nosotros somos Orinoquia Sabor y Arte somos una empresa que promueve los productos que se elaboran en la orinoquía tenemos snacks, souvenirs, artesanías, joyería, accesorios, ropa, diferentes cosas y nosotros le damos un valor agregado con empaques, con nuevos diseños, integramos diseñadores y artesanos y así llevamos la artesanía a otro nivel por así decirlo manejamos diferentes puntos de venta uno es este que es la tienda presencial también tenemos la tienda virtual nos encuentran como tienda.org.com.co también manejamos vitrinas, en este momento tenemos cuatro vitrinas, dos vitrinas ubicadas en restaurantes y dos en hoteles que bueno aquí pueden ver unos bolsos preciosos artesanales hechos de una palma que se llama kumare y moriche miren qué hermosura todo está hecho artesanalmente yo me estoy antojando de uno de estos qué les parece mire, hermoso no? miren estos diseños miren este tan particular miren qué hermosura mujeres si vienen aquí a Yopal pueden conseguir este tipo de artesanías y y las me y me 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 Al frente del parque Santander encontramos también la iglesia San José de Puerto Rico. Bueno y vinimos aquí a comernos un helado, está haciendo un calor y provoca mucho un helado. Bueno y eso fue todo por el vlog de hoy, espero que les haya gustado la ciudad de Yopal. Estuvimos recorriendo sus calles, visitando almacenes, comiendo mamona, comiendo helado, sintiendo el ambiente de Yopal. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, viajemos más, activar la campanita para la activación de la campana de notificaciones cada vez que subamos video nuevo. Chao. Chau.